Cada historia es un reto, una oportunidad de demostrar que en los peores momentos estuvimos contigo. Sumamos esfuerzos para darte la tranquilidad en cada proceso. La fe siempre fue mutua en los momentos difíciles y una gran ocasión de mirar el futuro. Miramos al Perú con optimismo y como un país de grandes oportunidades. De gente que no se rinde y nunca baja la guardia. Gente emprendedora, que tiene una fe que ilumina su camino. Gente que busca la justicia, la libertad y la igualdad. Gente que confía en nosotros, porque nosotros confiamos en ellos. Todos estamos en el mismo proceso de reactivar a nuestro Perú. De decirle no a la injusticia y a los privilegios. Nuestro compromiso es estar siempre con ustedes, brindándoles la tranquilidad del caso. Ferreira, abogados y consultores asociados. Es un equipo humano que cree en la justicia, que cree en el Perú. Ferreira, camino al bicentenario. Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad. www.ferreiraabogadosasociados.com